Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos al webinar para diseñar la infraestructura de salud del futuro, cómo la pandemia del COVID-19 cambió la forma en que pensamos los hospitales del futuro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta será una conversación en español. Este será un webinar en español con interpretación simultánea. Si deseas seguir la presentación en español. Un webinar en español con interpretación simultánea. Si quieren escuchar la interpretación, pueden ir al icono de interpretación al fondo de la pantalla. Y voy a estar moderando esta sesión. Este webinar presentaremos la publicación Hospitales, Tecnologías y Redes. La evolución de la infraestructura de salud post-COVID-19. Que es el resultado de casi dos años de trabajo conjunto entre la División de Salud y Protección Social y el Grupo de Infraestructura Social. Y el aporte de varios expertos tanto en salud como en infraestructura. A lo largo de la próxima hora tendremos algunas presentaciones donde algunos expertos nos contarán los puntos más destacados y posteriormente tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que hagan sus preguntas a través del chat. Para iniciar, quiero presentar a Pablo Ibarra Arán, jefe de la División de Salud y Protección Social del BID, para unas palabras de bienvenida. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchas gracias, William. Buenos días y buenas tardes, según donde estén. Un gusto que estén acompañándonos en este webinar. Para la División de Salud y Protección Social, es un gusto participar en esta ocasión, donde vamos a conversar sobre un tema estratégico y que es cercano a muchos de ustedes y al trabajo que hacemos todos los días. ¿Qué lecciones nos ha dejado la pandemia de COVID-19 para el diseño de los hospitales del futuro? Esta reflexión es clara, ya que la pandemia tuvo un impacto profundo en la región, con a la fecha más de 70 millones de casos y 1.7 millones de personas fallecidas. Sin embargo, sabemos que el riesgo de una nueva pandemia está a la puerta, facilitada por la destrucción de la naturaleza, la increíble capacidad de mutación de los virus y la creciente recuperación de viajes internacionales. Como banco, tuvimos la oportunidad de acompañar a los colegas de diversos países de la región para responder a la pandemia a través de inversiones en infraestructura, equipamiento, insumos y después vacunas y otros. Sabemos que muchos de ustedes participaron en la preparación de estas respuestas y les podemos contar que a pesar de la diversidad de los países, hemos identificado propuestas similares que nos han motivado para generar un diálogo internacional en torno a dos grandes preguntas. ¿Cómo debemos diseñar y dimensionar los hospitales para que puedan adaptarse a cambios rápidos y masivos en la demanda y en el tipo de servicios que deben proveer? Y por otro lado, ¿cómo afecta el dimensionamiento de los hospitales al funcionamiento de la red, a una atención primaria resolutiva y que tenga elementos de herramientas de gestión en salud digital? A pesar de que el título de la publicación que vamos a presentar hoy versa sobre el hospital del futuro, una de las principales lecciones frente a la crisis sanitaria y algo que ha estado en nuestra agenda de trabajo por los últimos años es concebir al hospital como una parte de una red integrada de servicios y no de una manera aislada. Quisiera destacar que el proceso de preparación de este documento consistió en una serie de talleres con expertos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Italia, México y Perú. Y en estos seminarios se analizaron y sistematizaron las experiencias y de ahí se exageran las recomendaciones. O sea que hay mucho conocimiento detrás de lo que vamos a presentar. Quisiera finalizar felicitando a todos los héroes anónimos aquí presentes que si bien no atendieron pacientes, prepararon proyectos, ejecutaron y supervisaron obras, compraron equipos e insumos para la atención de los pacientes y la protección de la primera línea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Wilhelm y adelante con el seminario. Gracias. Muchas gracias Pablo por estas palabras. Para comenzar le voy a pasar ahora la palabra a Carlos Enríquez, uno de los autores de esta publicación que nos va a presentar la estructura general del documento. Carlos es ingeniero y es experto en infraestructura de salud y hasta hace poco ha sido colega nuestro en el grupo de infraestructura social. Así que adelante Carlos. Muchas gracias Wilhelm. Bueno, mi presentación se centrará en tres temas principales. Describir primero que nada el contexto dentro del cual se originó esta guía. Describir también las ideas principales detrás de la publicación y la metodología utilizada para su elaboración. Siguiente por favor. Bueno, la guía nace como respuesta a la pregunta que vemos ahí en pantalla. ¿Qué nos enseñó la experiencia de la pandemia del COVID-19? ¿Qué nos puede orientar en el diseño de la infraestructura de salud del futuro en América Latina y el Caribe? Desde el inicio de la pandemia del año 2019, el banco desplegó todas sus capacidades para entender, procesar y transmitir información, así como dar apoyo a nuestras contrapartes en la región. A inicio del 2020, por ejemplo, desarrollamos un webinar con expertos de China, España e Italia, los primeros países afectados por la pandemia, para que compartieran con nosotros sus estrategias, los desafíos y los problemas que estaban enfrentando. A partir de ese momento se desarrollaron una serie de estudios y análisis que nos iban entregando nuevos antecedentes respecto de lo ocurrido. Y esta guía lo que intenta es tomar esos estudios y esos análisis e intentar dar una mirada a futuro. Intentar ver qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal y cómo podemos mejorar ante una próxima emergencia de similares características. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, el COVID se propagó rápidamente y dejó al descubierto falencias y debilidades en los sistemas de salud alrededor del planeta. A junio del año 2022 había afectado a 541 millones de personas y había provocado la muerte de 6,3 millones. La región se vio particularmente afectada con una incidencia 2,8 veces superior al promedio de casos a nivel mundial y con el doble de la talidad. Por otro lado, la pandemia también incidió en los servicios preventivos de enfermedades no transmisibles, por ejemplo, o de promoción de la salud, diagnóstico y de tratamiento programado ante la falta de capacidad para hacer frente a esta situación. Esto queda al descubierto en un estudio que hizo el BID en donde se indica que el 12,4% de la población de la región no tenía acceso a servicios de salud antes de la pandemia y que durante la pandemia esa cifra aumentó a un 26,6%. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentó la región? Bueno, los desafíos fueron múltiples, pero podemos nombrar entre otros, por ejemplo, la fragilidad de los servicios. Mientras países europeos como España, el Reino Unido, Francia, Alemania invierten entre un 8 y un 10% de su Producto Interno Bruto en salud pública, en la región se invierte alrededor de un 3,8% en promedio y en muy pocos casos se llega al 6% mínimo recomendado por la OMS. La heterogeneidad de las respuestas en la región fue muy variada, muy dispara entre un país y otros principalmente debido a factores como la disponibilidad de recursos, como planes de emergencia no disponibles o como la capacidad física instalada que quedó en evidencia con la falta de cama para cuidados intensivos. Una población más vulnerable también en áreas rurales, por ejemplo, lo de la Amazonía, donde algunas comunidades no cuentan con servicios básicos de salud o a la población migrante también la que se vio enfrentada a problemas como el hacinamiento en recintos sin los resguardos necesarios requeridos. Esto se suma a otros problemas como la escasez de recursos, la dificultad de implementación de medidas de confinamiento, la desinformación, en fin, la lista es larga. Siguiente, por favor. Entonces la pregunta es ¿cómo respondemos a esto mejor, a estos desafíos en el futuro? Como vimos de la pregunta original surgieron otras preguntas que fueron las que le dieron forma a esta publicación. Preguntas como ¿cómo hacer frente al incremento de la demanda sin tener que suspender servicios preventivos, por ejemplo? ¿O cómo adaptar la infraestructura ante una situación que está cambiando constantemente? ¿O cómo garantizar la sostenibilidad de la respuesta del sistema en el tiempo? Esta fue una emergencia que tuvo un pic que se mantuvo por mucho tiempo en el tiempo, lo que provocó gran parte de los problemas en los sistemas de salud como ya hemos visto. Siguiente, por favor. De esa manera y a partir de estas preguntas surgieron estos cuatro ejes temáticos o cuatro ideas claves, los pilares que sostienen esta publicación. En primer lugar nos dimos cuenta que no podíamos mirar al hospital desde un punto de vista de una unidad, sino que tenemos que mirarlos en su conjunto, cómo se relacionan entre sí y cómo la organización y la gestión de las redes de salud se transforma y se transformó en un elemento fundamental para el combate contra la pandemia. En segundo lugar, la irrupción de las tecnologías de la información y de la salud digital como un tema muy relevante, una herramienta muy relevante para el combate de la pandemia. De esta manera la contribución de la salud digital como un canal de atención y coordinación se transformó en el segundo eje fundamental. En tercer lugar, la contribución de la atención primaria de salud se transformó también en un tema clave, no podíamos considerar solamente los hospitales de alta complejidad o de tercer nivel, sino que teníamos que mirar también a la salud primaria que es de alguna manera la puerta de entrada al sistema de salud. Y finalmente la infraestructura propiamente tal tanto de hospitales como de centros de salud que incluía también el estudio de servicios de apoyo como farmacias, cocinas, lavanderías, etcétera, además de los recursos extracectoriales, es decir, infraestructura que no era de salud pero que igual sirvió de apoyo por ejemplo a través del uso de hoteles, gimnasios, centros de eventos, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál fue la metodología? ¿Cómo llegamos a la publicación? Bueno, como se explicaba anteriormente, este fue un trabajo de cerca de dos años, un trabajo colaborativo en el que fuimos recogiendo evidencia que culminó con la elaboración de cinco talleres en las que participaron más de 20 expertos internacionales. La idea era recoger todo el conocimiento y la experiencia de estos años a través de los actores que estuvieron presentes en la respuesta a la pandemia y a través de las buenas prácticas y a través de las lecciones aprendidas proponer una mirada a futuro. Es así que cinco expertos en cada uno de estos temas nos ayudaron a destilar ese conocimiento en cada uno de los talleres. El doctor Ricardo Fábregas en redes, la doctora María Celeste Sabeñano en Telesalud, Rolando Quinlan en Atención Primaria de Salud y Claudia Romero y Belén Ruiz Casares en el tema de infraestructura, servicios de apoyo y infraestructura o recursos extrasectoriales. Tengo que decir que fue una discusión muy rica la que se desarrolló en estos talleres. Hubo muchas ganas de participar, muchas ganas de aportar y de debatir temas nuevos. Les puedo adelantar que no hay una respuesta mágica a los problemas que cada país deberá enfrentar con sus recursos y con su capacidad instalada, pero que la guía presenta una serie de conceptos claves y de recomendaciones que son bastante interesantes. Siguiente, por favor. Y finalmente, bueno, mostrarles un poco cómo está estructurada la guía. Tenemos un primer capítulo con introducciones y antecedentes y luego la guía está estructurada de dos grandes partes. Una primera sección con las lecciones aprendidas que giran en torno a los cuatro ejes temáticos y una segunda parte con todo lo que es reflexiones, recomendaciones y conceptos claves también girando alrededor de estos conceptos. Un cuarto capítulo de conclusiones y al final tenemos unos anexos que son bastante interesantes con ejemplos de buenas prácticas de proyectos exitosos que se realizaron durante la pandemia. Eso es muy interesante. A continuación, mis colegas les presentarán cada una de estas conclusiones, de las reflexiones y las recomendaciones de cada uno de los temas tratados para entregar una idea del contenido de la guía. Esperamos que estas ideas ayuden a los tomadores de decisiones de la región y a todos los servicios de salud en general a organizar sus recursos, establecer planes y diseñar las respuestas a futuras pandemias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Es muy interesante recordar cómo fue que los países respondieron de manera inmediata a la situación para partir de ahí poder pensar cómo podríamos estar mejor preparados en el futuro. Esos cuatro ejes temáticos que Carlos mencionaba que son en los que se estructura la publicación son los que vamos a desarrollar a continuación en dos sesiones. La primera sesión denominada La gestión de redes, el rol de la atención primaria y el impacto de la telesalud contaremos con la participación de algunos de los autores de la publicación. El doctor Ricardo Fábregas de Chile es experto en gestión pública del sector salud y asesor regional de prestación de servicios de salud de la organización Panamericana de la salud Rolando Quinlan que es arquitecto especialista también de Chile especialista en arquitectura médica e infraestructura de salud y María Celeste Sabignano de Argentina es médica pediatra y consultora internacional en telesalud y sistemas de información en salud. Adelante colegas. Gracias. La siguiente por favor. Bien me han pedido que haga un resumen y tengo cinco minutos después de muchos talleres muy interesantes de trabajo y lo primero que tengo que decir es que el documento recoge un consenso entre todos los expertos y consultados respecto a la importancia de las redes de salud. Durante la pandemia y en toda la reflexión de este periodo posterior y durante la pandemia que se prolonga no solo en nuestra región de las Américas sino a nivel global se ha reafirmado la importancia de las redes de salud. Se constata que existen diversos tipos de dispositivos asistenciales distintas disciplinas distintas profesiones que vamos interactuando desde lugares y momentos distintos y que actuando en conjunto y coordinadamente seríamos capaces de lograr mejores resultados o no si lo hacemos mal. El COVID-19 nos volvió a recordar la importancia de actuar en distintos momentos del curso natural de la enfermedad y en la importancia de organizarnos para que esta respuesta sea coherente cosa que tenemos ejemplos en ambos sentidos. Nos recordó también esta pandemia que la complejidad de los elementos que forman parte de una red es enorme confluyen conocimientos demográficos epidemiológicos clínicos logísticos de gestión comunicacionales tecnológico un largo etcétera donde cada actor contribuye a armar un puzzle complejo y adaptado a la realidad de salud de su población y del contexto donde está ocurriendo la patología o el problema que se quiere enfrentar. Lo importante sí es que tenemos herramientas para enfrentar esta situación con las redes y estas herramientas en particular nosotros las hemos usado en distintos momentos y aquí hemos hecho un análisis basado en la herramienta del BID hay otras herramientas por cierto pero hemos usado esta que se especializa en caracterizar las redes en función de los establecimientos con los que contamos las relaciones que se producen en la continuidad de la atención que es posible con estos establecimientos y estos dispositivos los servicios de apoyo clínicos y no clínicos que interactúan para que el continuo asistencial se produzca y cómo ocurre la gobernanza al interior de las redes la siguiente por favor voy a señalar muy brevemente algunas de las de las lecciones que hemos estado extrayendo de la experiencia de enfrentar la pandemia ha habido errores ha habido aciertos y estas y estas errores y aciertos son los que nos alimentan en en lo que es la tarea donde voy a tratar de alargar un poquito más que en las las recomendaciones las lecciones extraídas apuntan a poner énfasis en que hubo un desequilibrio en la respuesta inicial no lo hicimos todo lo bien que pudimos hacer y esto es importante decirlo porque porque hay que aprender y no podríamos aprender si no miramos de frente a los ojos digamos los errores que pudimos haber cometido y esto se hizo en los talleres vimos cuáles eran estos errores queda todo en el documento hay lecciones importantes en cómo se se reforzaron después las redes de urgencia pero también muchas lecciones que aprender sobre la enorme disminución de los servicios esenciales de carácter electivo y ambulatorio con el paso de los meses se fortalecieron las compras conjuntas mejoró el soporte con el uso de tecnología de información de eso vamos a hablar largo Celeste va a hablar de eso y eso lo vamos a ver por lo tanto con más detalle en otra sección pero lo importante es que también se desplegaron iniciativas territoriales de testeo de trazabilidad de aislamiento que no estaban contempladas como tarea habitual del sector salud y que existan también lecciones en la coordinación de red en la coordinación público-privada que son muy significativas a partir de estas lecciones es posible extraer las recomendaciones con una cese las recomendaciones que vamos a comentar ahora en primer lugar hay cuatro recomendaciones que yo traigo aquí el documento un poquito más extenso que eso así que los invito a leerlos además están los anexos que entran con más detalle en alguna de las experiencias que alimentan estas recomendaciones pero habría cuatro elementos en el tema de la red de establecimiento que yo quise relevar uno es la necesidad de que la la red asistencial se ordene en función de la historia natural de la enfermedad o del problema de salud que vayamos a enfrentar es muy necesario por lo tanto que se intervenga en todo lo largo del continuo asistencial con énfasis en la anticipación al daño el segundo tema crítico es colocar el centro de gravedad en el territorio donde habitan las personas no en los dispositivos sino donde están las personas y donde se genera la enfermedad donde se generan los problemas de salud y por lo tanto hay que conocer esta población y conocerla de antes de que llegue el problema hay que anticiparse conocer sus características sus contextos las medidas que es posible tomar y anticipar las medidas que se pueden hacer en función de esa realidad y por tanto requiere también mucho ejercicio de simulación previa que nosotros a veces dejamos detrás y estamos siempre un poquito más reactivos en América Latina tenemos que ser capaces de anticiparnos a los daños los expertos también coincidieron en la necesidad de recoger las experiencias de que el domicilio entre en el radar de los sistemas de salud muchas cosas pasan allí en lo que es generación de salud y muchas cosas se pueden resolver con el uso de tecnología cosa que también vamos a ver en una sección posterior y finalmente un tema crítico que es el tema de que los profesionales pueden hacer cosas que no están haciendo habitualmente y que tienen que estar preparados para actuar como reservistas esto se dio mucho y es muy evidente para quienes hemos trabajado en el sector en lo que pasó con el uso de camas críticas donde una gran cantidad de médicos que no se dedican a ser intensivistas fueron a socorrer el tema de los intensivos y de otros que se dedicaban a temas ambulatorios fueron a socorrer las urgencias y en fin se produjo todo un ordenamiento de las tareas pero que habría estado mucho mejor si hubiese estado preparado es decir si tuviésemos reservistas ciudadanos reservistas y profesionales reservistas para hacer aquellas cosas que hay que hacer en pandemia y estamos en perfectas condiciones de prepararnos mejor para cualquier otra circunstancia que vamos a tener en el futuro allí también hay recomendaciones bien específicas respecto a la continuidad la red de urgencias y los centros reguladores son críticos aquí hay muy buenas experiencias sin duda la coordinación de camas críticas en varias realidades en otros países son un aprendizaje que incluso puede servir para otras epidemias en cámara lenta como la epidemia de cáncer que estamos teniendo o enfermedades crónicas donde la coordinación y los centros reguladores pueden ser muy útiles como concepción de lo que se hizo para algo que es mucho más puntual como la enfermedad de COVID lo mismo respecto a la red electiva como decíamos es necesario conocer a la población y tener claro que no se puede postergar indefinidamente la atención de patologías crónicas sin exponernos a problemas muy severos y por lo tanto muy rápidamente hay que recuperar la capacidad de acción en acciones esenciales es necesario atenuar el desplome de acciones esenciales que si se produjo no solo en nuestra región sino en todo el mundo en realidad y la OMS ha tenido un continuo proceso desde muy temprano en la pandemia de tratar de reactivar las acciones esenciales y hay recomendaciones al respecto también en lo relativo a los servicios de apoyo la gestión integrada de equipos de insumos fue crítica algunos lo hicieron mucho mejor que otros pero en realidad es una tarea fundamental de las redes de salud también el tema de la información y el contacto con la comunidad la comunicación social en salud es otro tema crítico como servicio de apoyo que no siempre se tiene claramente en la gestión cotidiana y que hay que tenerlo bien preparado y el tema de integrar la trazabilidad a las tareas propias de lo asistencial cosa que tampoco se estaba muy clara en antes de la pandemia y finalmente hay que tener la posibilidad de gobernar esto y para eso tiene que haber reglas claras tiene que haber coordinación organismos responsables de hacer la coordinación y normas que los apoyen afortunadamente en la mayoría de otros países existen normativas que vino a respaldar esto pero podría haberse hecho en algunos casos con mayor celeridad y el tema de la articulación de todos los actores la articulación público-privada donde se logró sin duda alguna los resultados son mejores que en aquellos donde fue difícil ordenar a los distintos actores la posibilidad de tener normativas que nos permitan hacer gobernanza de los públicos-privados también es crítico en el funcionamiento de las redes de salud y con esto espero no haberme pasado mucho en el tiempo le dejo a creo que viene Rolando Adelante Rolando Hola, buenas tardes voy a tratar de ser muy sintético y un poco rápido bueno, respecto a las lecciones aprendidas en APS en atención primaria de salud tenemos que la atención primaria de salud fue una gran ausente en la respuesta en los momentos iniciales no hubo asignación de errores claros hubo traslado de personal a centros asistenciales con casos más complejos así se desaprovechó entonces la infraestructura el personal e información estratégica de pacientes en el territorio que ya lo mencionaba Ricardo recién hubo también reducción de servicios esenciales no relacionados con el COVID y así la no aplicación de criterios de red integrada de servicios termina por desavorechar la oportunidad de una respuesta integral y óptima en los distintos servicios de la de la de la región la siguiente por favor lo edificado en general no necesariamente sirvió como para enfrentar todos los escenarios y las premisas se vio que cambiaron en general en uno de los casos en el país en este país por ejemplo se utiliza tipologías de edificios a los que se les asigna atención de pacientes por territorio sin embargo conociendo la epidemiología de la enfermedad se abandonó rápidamente esta separación arquitectónica en uno de los centros porque no daba respuesta a la problemática que tenían y que estaban enfrentando luego de tener cinco sectores por ejemplo armaron dos grandes áreas discriminadas por morbilidad respiratoria y no respiratoria esto les ayudó muchísimo a solventar digamos de ahí en adelante el manejo de la pandemia así un equipo de salud que logra saltar paradigmas está mejor preparado para asumir e implementar nuevos cambios con la comunidad para detectar y leer la realidad la necesidad de territorio que mencionaba Ricardo también en APS fue muy relevante el desarrollo de este camino en el cambio también requiere sistematizar y edificar aprendizajes y aquí estamos frente a un paso no dado creo en general la siguiente respecto de las buenas prácticas y no sé si se han notado pero en general creo que recomendaciones respecto de la arquitectura me parece que hay pocas y se repiten más bien en los módulos siguientes así que yo me centré básicamente en las definiciones que tomaron los distintos equipos clínicos las personas digamos bueno se instaló la idea por ejemplo de que todos los pacientes y todos los trabajadores eran portadores del COVID esto promovió el autocuidado esto tiene una una implicancia profunda respecto de la significación que tomó en los primeros momentos la 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 segregación de circulaciones ingresos y qué sé yo lo que lo que nos llevó a eventualmente a sensaciones de seguridad equivocada o falsa ya contar con estudios epidemiológicos como herramienta permitió también una solvencia técnica ante la falta de campañas de comunicación efectivas que fueron escasas y confusas no centradas en los mecanismos de propagación y medidas de protección del personal necesaria así se pudo dar continuidad a atenciones odontológicas pacientes con alto riesgo cardiovascular por ejemplo con que habían pasado por el por el por el por el por el por el y esto determinó entonces que que estos equipos pudieran asumir esta esta tipología de atenciones aun cuando por ejemplo el nivel central había desaconsejado digamos esta este tipo de atenciones aprender a decodificar el lenguaje sanitario también fue un salto cualitativo que pudieron dar algunos algunas unidades de APS es decir la resignificación del espacio teórico al espacio real que significa por ejemplo la promoción del distanciamiento físico si uno que las personas viven en una vivienda hacinada digamos como se va al baño como se lava las manos como se promueve digamos la defensa ante ante la pandemia y la enfermedad en este caso en un espacio distinto al que nos están comunicando que prácticamente no existe en suma la georreferenciación y el análisis epidemiológico me parece que fueron también dos grandes herramientas que ayudaron a algunos equipos que pudieron zafarse digamos de la de la digamos de la de la ausencia de lineamientos y directrices del nivel central eso por mi parte bueno gracias colegas bueno a mí me toca el capítulo de la telesalud y su impacto y bueno dentro de los servicios que se consolidaron durante la pandemia sin dudas la telesalud es un claro ejemplo que nos lleva a repensar hoy los canales de atención de la salud y por ende la preparación organizacional de los hospitales como así también la redistribución de los recursos y la manera de brindar servicios de salud centrados en las personas la telesalud contribuyó a proveer servicios esenciales que disminuyeron durante la pandemia y a responder también a la alta demanda asociada al COVID-19 en algunos países como por ejemplo Argentina Colombia y Uruguay la telesalud presentó un crecimiento de 10 veces respecto a su utilización prepandemia un dato no menor entonces aquí algunas lecciones y experiencias que dan cuenta de las dimensiones para considerar a la hora de constituir este tipo de servicio podemos destacar los usos de los medios digitales durante la pandemia y en este sentido se reportan cuatro efectos positivos el primero la mejora de la atención de las personas ya que permitió llegar a los domicilios de las mismas teniendo esto un fuerte impacto en las personas sobre todo con condiciones crónicas de salud asimismo contribuyó al seguimiento a través de entrevistas clínicas virtuales a través de la prescripción electrónica de medicamentos y el monitoreo remoto de parámetros vitales mediante el uso de algunos dispositivos inteligentes como un segundo efecto positivo de esta lección aprendida podemos hablar de la mejora de los servicios para la comunidad por ejemplo utilizando los portales virtuales para pacientes o el uso de chatbots un tercer efecto refiere a la mejora de la coordinación y desempeño de los equipos de salud aquí mencionamos por ejemplo la interconsulta telemática especializada entre profesionales ubicados en puntos remotos y se subraya también el rol de la formación y capacitación virtual de los equipos de salud así la cultura digital no sólo incluyó nueva tecnología sino que inició un cambio de paradigma en lo que hace a la cultura de los equipos de trabajo y con acento en la importancia de la interdisciplina aplicada a la telesalud como este cuarto efecto positivo también otra lección aprendida es lo inherente a la alfabetización digital en salud que se transformó en un desafío evidente tanto para trabajadores como para los ciudadanos en general también se consolidó un lenguaje común para los servicios de telesalud lo cual es muy importante para todos aquellos que llevamos adelante esta modalidad de prestación de servicios y no podemos dejar de destacar el soporte de las tecnologías de la información y la comunicación que cuando hablamos de salud digital nos referimos a todo el ecosistema de aplicación de las TIC en el amplio rango de aspectos que afectan al cuidado de la salud una lección aprendida está relacionada con el acceso a la conectividad dado que se trató de la variable clave para facilitar o limitar la extensión del uso de estos servicios y por ende su uso hoy se propone ya como un derecho universal y en cuanto a la gobernanza y gestión de la salud digital claramente es fundamental la implicancia de los gobiernos de los gerenciadores de los sistemas de salud de los hospitales y otros centros de salud de los propios trabajadores y de los ciudadanos en general la siguiente por favor gracias bueno a continuación una serie de reflexiones y recomendaciones a tener en cuenta en torno a estos servicios para que la telesalud tenga el resultado esperado se deben contemplar otras dimensiones que trascienden al uso puramente instrumental de las tecnologías por ello es clave asegurar la accesibilidad del servicio considerando las brechas geográficas sociales culturales lingüísticas edilicias y también las económico financieras algunas consideraciones para afortar el uso de la telesalud como por ejemplo las características y el alcance de los servicios donde destacamos deben diseñarse centrados en los usuarios con un enfoque de modalidad híbrida y potenciado por la articulación que brinda la lógica de redes integradas de servicios de salud como ya mencionaron mis compañeros en cuanto a los usos y recursos para incorporar servicios de salud digital los mismos contribuirán a cerrar brechas de atención y cubrir demandas insatisfechas además de generar también nuevos servicios y reemplazar una parte importante de la demanda presencial en términos de cultura digital equitativa igualitaria e inclusiva se recomienda la implementación de unidades de inclusión que faciliten el acercamiento a la tecnología y a su uso y con especial acento en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y también se destaca aquí la necesidad de establecer estrategias para el manejo de la gestión del cambio a nivel de las organizaciones y finalmente en cuanto a la arquitectura digital y la gobernanza debe consolidarse incorporando estratégicamente tecnologías procesos y habilidades específicas enfocadas en las necesidades emergentes una arquitectura de salud digital adecuada permitirá a los responsables de los diferentes niveles de gestión elaborar análisis de viabilidad para el futuro de los programas de telesalud con metas más claras definidas en torno a la población objetivo y considerando los factores críticos inherentes para su escalabilidad replicabilidad sostenibilidad y sustentabilidad muchas gracias muchísimas gracias a los tres es sumamente interesante escucharlos y que nos ayuden a imaginar hacia dónde van los servicios de salud y cómo la gestión de redes la atención primaria y la tecnología sobre todo la telesalud son elementos claves para estar más preparados en el futuro vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final vamos a pasar ahora a la segunda sesión la segunda sesión está dedicada a infraestructura el diseño adaptable y flexible de los nuevos hospitales tenemos tres colegas en esta sesión Astrid María de Bulli ella es doctora en arquitectura y especialista en planeamiento físico de salud ella es de Argentina también Belén Ruiz Casares de España es arquitecta con especialización y experiencia internacional en el diseño e infraestructura hospitalaria y Claudia Romero de Italia arquitecta también con especialización y experiencia internacional en el diseño de infraestructura hospitalaria adelante colegas buenas tardes y buenos días a todos gracias Wilhelm por la presentación bien la pandemia generó tensión sobre el sistema sanitario de la región lo que permitió observar como los hospitales como parte de la totalidad de los recursos físicos respondieron a este nuevo desafío los hospitales fueron parte esencial de la respuesta a la pandemia y dado su rol clave en el manejo de pacientes graves su capacidad sin duda se puso a prueba la necesidad de adaptación inmediata de los hospitales frente a un incremento repentino en la demanda evidenció claros problemas en la capacidad instalada así como también en la distribución interna de la infraestructura sanitaria siguiente por favor la pandemia la pandemia COVID-19 puso en evidencia las falencias de los servicios de salud a nivel mundial cada país debe adaptarse según sus capacidades instaladas sus recursos y sus necesidades la búsqueda de una humanización en los procesos aún en los momentos más críticos evidenció la complejidad de la situación y cuán poco preparada estaba la infraestructura sanitaria por una crisis de esta magnitud el verdadero desafío estuvo en adaptarse exitosamente a escenarios dinámicos de rápida evolución por lo que la búsqueda de flexibilidad adaptabilidad y resiliencia de los servicios de salud en su conjunto fue siempre la solución más efectiva siguiente por favor trataremos a continuación los siguientes temas específicos el dimensionamiento la flexibilidad los flujos de circulaciones la accesibilidad a los servicios las áreas libres próximas a los hospitales los servicios complementarios y los servicios de abastecimiento y procesamiento y por último la utilización de recursos físicos en salud extrasectoriales muchísimas gracias continúa mi colega durante la pandemia se puso en evidencia la necesidad de disponer de más superficie por cama en los hospitales y poder manejar el incremento repentino de demanda los hospitales con más superficie pudieron expandir su capacidad de atención dentro de los mismos recintos utilizando espacios internos para ampliar el número de camas de hospitalización y utilizar los propios recursos del hospital los que no disponían de suficiente superficie se vieron obligados a expandir sus instalaciones en estructuras de emergencia independientes o en espacios separados separados del hospital lo que requirió de recursos adicionales además se puso en evidencia sobre todo la falta de personal disponible para ofrecer la atención esta experiencia confirmó el concepto de que el dimensionamiento del recurso físico en salud debe acompañar el dimensionamiento del recurso humano que presta la atención la pregunta que nos surge al respecto del tema del dimensionamiento es cómo conciliar el incremento repentino de la demanda de espacios y recursos con la sostenibilidad del sistema porque ciertamente no es posible considerar el dimensionamiento de las nuevas infraestructuras como en una constante emergencia pero tampoco se puede hacer sin considerar la posibilidad de una crisis de demanda repentina como la que hemos tenido en ese sentido lo principal es estudiar la demanda considerando no unos estándares generales sino las particularidades de la población y la red asistencial de la cual forma parte el hospital hemos estado hablando del aporte de la asistencia primaria de la telemedicina y todo y otros posibles hospitales que estén en la misma red ese dimensionamiento tiene que ser completo no obstante cada hospital debería contar con un plan de redistribución programada para situaciones de emergencia para tener ya previsto posibilidades de crecimiento repentino ese plan puede contemplar por ejemplo la polifuncionalidad de sus camas o la previsión de espacios adaptables que son esos que permiten que pueda adaptarse y transformarse la atención rápidamente esos espacios interesa que tengan unas instalaciones con una rápida puesta en funcionamiento para que sea la manera de dar una respuesta inmediata ante una eventualidad como la que hemos tenido adelante por favor en todo caso es precisamente la flexibilidad la que está cuando está pensada en el hospital la que nos permite hacer estos cambios de manera rápida y sobre todo surge de nuevo la pregunta ¿cómo aumentar la dotación de manera puntual para volver al dimensionamiento original una vez que pase la emergencia? y es que lo que posibilita la adaptación a grandes cambios en un hospital es la flexibilidad pensada desde su diseño entendida como la posibilidad de adaptarse a nuevas necesidades asegurando la capacidad asistencial del hospital durante su transformación y de nuevo es aconsejable planificar esta flexibilidad desde la misma fase de diseño para ello existe una serie de recursos como puede ser por ejemplo elegir un módulo estructural adecuado por ejemplo de 7,5x7,5 o de 8x8 que es el adecuado para albergar desde un quirófano una sala de rayos de alta tecnología o dos habitaciones de hospitalización esta versatilidad del sistema permite que se destine un mismo módulo a diferentes servicios y eso aporta flexibilidad al cambio esta intercambiabilidad de funciones se potencia cuando es necesario actuar específicamente en uno de estos módulos sin afectar al funcionamiento general de todo el hospital es también necesaria una disposición estratégica en los núcleos verticales y pasillos de circulación general del hospital así como un buen sistema que es el reconocimiento de áreas blandas y áreas duras dentro de cada uno de los servicios consideramos áreas duras aquellos espacios esenciales e inamovibles dentro del servicio por ejemplo dentro de un bloque quirúrgico los quirófanos dentro de un servicio de diagnóstico por imágenes los tomógrafos los rayos X las áreas blandas son despachos esperas depósitos que pueden ser fácilmente relocalizados sin afectar al proceso asistencial en un posible proyecto de redistribución arquitectónica necesario para una rápida transformación del hospital se pueden eliminar o trasladar estas áreas blancas y utilizar blandas y utilizar su espacio para aumentar la dotación necesaria del hospital la flexibilidad planificada tiene que estar también en las instalaciones y en el abastecimiento energético porque también para una rápida puesta en funcionamiento estas obras requieren un tiempo del que muchas veces no tenemos posibilidad de disponer la flexibilidad para las áreas de hospitalización es precisamente la que nos permite aumentar la dotación de manera puntual y luego poder volver al dimensionamiento original para ello es necesario que las instalaciones necesarias en camas de internamiento normal o intensivo estén previstas sea con cabeceros corridos colgados donde tengamos todas las dotaciones necesarias que nos permitan meter camas más número de camas todas ellas con las instalaciones que necesitan en el momento de máxima necesidad siguiente por favor finalmente el un hospital más seguro cuando tiene una clara distribución de flujos de circulación pero por razones constructivas o de configuración espacial de un hospital no siempre es posible establecer unas claves diferenciaciones en las circulaciones tanto horizontales como verticales el COVID puso a prueba la capacidad de muchos establecimientos espacialmente los más antiguos para lograr la separación efectiva de circulaciones de manera que no se produjeran contagios indeseados pero se vio claramente que estas alternativas no son fáciles de implementar en muchos de ellos si no estaba previsto previamente el es fina demostró la pandemia que la manera más efectiva de efectuar el control de infecciones en el interior del recinto de salud está en el en seguir firmemente los protocolos de limpieza y transporte de materiales y no tanto a través de esta separación de flujos los brotes de infección dentro de los hospitales se produjeron precisamente cuando se relajaban estos protocolos es esencial que el personal garantice su limpieza su utilización de medidas de protección y eviten con ello la transmisión de infecciones como alternativa durante la COVID se designaron hospitales COVID y de hospitales no COVID en la voluntad de no mezclar a estos tipos de pacientes infecciosos con los que no lo eran pero se comprobó que esta opción no era adecuada porque provocaba una falsa sensación de seguridad tanto en pacientes como en personal dado que muchas veces los pacientes eran asintomáticos y no se sabía de su contagio gracias ya pueden pasar ¿sí? sí bueno ahora continúo yo con otro otro tema ¿no? que es complementar y da una visión holística de todo lo que es el tema hospitalario vamos a hablar sobre la accesibilidad a los servicios hay que empezar desde la ciudad el acceso de pacientes y personal a los centros de salud fue fundamental los sistemas viales y de acceso se vieron obstaculizados y contribuyeron a aumentar la transmisión de la enfermedad se comprobó cuán importante era la coordinación de accesos no hay que dar nada de contado es una de las lecciones aprendidas el acceso al hospital debe ser de forma rápida y segura detectando y subsanando las barreras arquitectónicas hay que promover también la seguridad tanto física como psicológica con una iluminación que guíe al usuario la gente no debe tener miedo de llegar peatonalmente al hospital desarrollar las vías de acceso con un plan específico de ingreso y egreso ante la emergencia y contar con una señalación de rápida comprensión eso es muy importante también hay que contar con pocos o mejor con un solo acceso para el control de documentos con sistemas digitales para mayor rapidez dedicar accesos independientes para áreas de consultas externas para las pacientes que van a rehabilitación y áreas de diagnóstico la APS tiene el rol de puentra de entrada en conjunto con los servicios de salud digital y el sistema de atención prehospitalaria donde el acceso a los servicios de urgencia sea por derivación y no independientemente de cada utente en fin utilizar estrategias para evitar de acceder al hospital innecesariamente próxima por favor ok relativamente a las áreas libres próximas a los hospitales también es de suma importancia hablar de estas áreas para poder brindar mayor flexibilidad en la instalación de estructuras provisorias será de gran utilidad contar de verdad con un plan maestro con los planos de todos los niveles la delimitación de todos los servicios la resolución del esquema circulatorio la definición de los diferentes accesos y la identificación y el reconocimiento de todos los participantes involucrados en el proceso no es solamente la red del territorio es también la planificación interna en particular en la fase de proyecto de los espacios externos es muy importante que se demuestre la viabilidad de estos sus tiempos de ejecución la puesta en funcionamiento integración a la estructura del hospital y la inclusión del estudio de todas las instalaciones médico asistenciales y servicios de apoyo para evitar cualquier tipo de interferencias además de los talleres como conclusiones fueron que es importante que se generen claros protocolos de admisión a los establecimientos de salud con un equilibrio que conviene la seguridad y la humanización esto es un tema muy muy importante adelante por favor bueno esto también es un tema apasionante ¿no? ¿cuáles fueron como sabemos que ciertos servicios complementarios de abastecimiento y procesamiento pueden ser centralizados o descentralizados en el territorio sin embargo el incremento de la demanda que generó la pandemia afectó la capacidad de respuesta de estos servicios por faltas de espacio y sobrecargas fue necesario garantizar controles de seguridad y calidad y esto favoreció el uso de nuevas tecnologías en particular hablamos en tal caso del servicio de farmacia la estrategia para estos servicios debería considerar centros de almacenamiento centrales que distribuyan tanto hospitales como a otros centros menores distribuidos en el territorio con un suministro en red conectado a través de sistemas digitales de monitoreo de niveles de existencias fechas de expiración y reabastecimiento la tecnología mejora y agiliza los procesos y es aplicable también a los servicios de alimentación y nutrición a los servicios de la bantería además de los servicios de limpieza y de esterilización con lo cual se aumenta la eficiencia al evitar una posible contaminación debido a la manipulación innecesaria en algunos países estos sistemas se están extendiendo hablo yo porque vivo en Italia pero en el norte de Europa incluso la dispensación incluso de guantes de máscaras de inyectables la entrega de uniformes y batas al personal a través de sistemas automatizados que permiten mejorar la trazabilidad y la higiene estos sistemas tienden a reducir la superficie del hospital para esas áreas entre un 40 y un 60% entonces tenemos que verlo como una gran oportunidad algunas recomendaciones en el futuro será cada vez más común el uso de robots o vehículos automatizados es necesario prever pasillos accesos ascensores puertas áreas de estacionamiento y recargas eléctricas centros de control digital este sistema pero tiene que estar previsto para poder dialogar con otro sistema para poder estar en comunicación los espacios de almacenamiento hemos visto en la sesión anterior la flexibilidad y la adaptabilidad de los espacios con capacidad de expansión temporal sistemas de tratamiento de residuos en red que comprendan espacios de reserva para acopio o instalación de maquinaria adicional hablando brevemente de la morgue y la disposición de cadáveres sobre este tema se observan dos líneas de trabajo muy claras la primera fue la elaboración de planes de contingencia para emergencias sanitarias sostenidas en el tempo capaces de monitorear el aumento repentino de casos para activar protocolos que entran en funcionamiento a tiempo porque eso es lo que tenemos que ganar el tiempo la segunda en cambio fue a través de la incorporación de nuevas tecnologías para el transporte el almacenamiento y la disposición de cadáveres más eficientes adaptables y flexibles es necesario evaluar constantemente la capacidad instalada tener conto de cómo están equipadas nuestras ambulancias el equipamiento necesario y más que todo la formación del personal preparado para la recolección si pasamos a la última sesión bueno la utilización de recursos físicos en salud con infraestructuras existentes como decíamos al principio o construidas de manera temporal que se usó como apoyo ante la emergencia fue fundamental para hacer frente a la escasez de camas que muchos países enfrentaron al inicio de la pandemia sin embargo su utilización evidenció desventajas vamos a ver algunos de ellos por ejemplo las estructuras modulares prefabricadas semipermanentes fueron la mejor opción en poco tiempo en Italia tuvimos excelente por ejemplo resultados sobre eso porque son ligeras móviles de rápida implementación tienen plantas abiertas adaptables a cambios interiores de diseño fácilmente transportables hay una disponibilidad de conexión con las instalaciones del hospital y del personal médico y tienen un plazo de construcción de un 50% inferior a un edificio de estructura tradicional desventaja la necesidad de preparar las superficies el terreno de trasladar sistemas de instalaciones existentes se requiere tiempo recurso y planificación previa para eso tenemos que tener siempre actualizadas las autoridades de salud para que no se creen entre comillas cuellos de botella desventajas bueno necesidad de preparar como dije antes la superficie vamos a las estructuras temporales que son mucho más rápidas como pueden ver en la imagen facilidad de montaje un par de horas a veces grandes luces o mayor espacio interior útil fácil desmontaje almacenamiento transporte y sanificación sin embargo son desaconsejados por ejemplo en climas extremos mucho frío mucho calor y realmente tienen muy corta duración pasando brevemente a los edificios de exhibición instalaciones deportivas lo vimos ofrecen grandes espacios abiertos ya cubiertos fácilmente de subdividir con cerramientos livianos generando espacios de alta calidad amplios espacios exteriores que facilitan el acceso a ambulancias a cualquier tipo de vehículos en general con grandes áreas para estacionamiento sin embargo un gran flujo de transferimiento de personal paciente de insumo fue una desventaja se recomiendan solo para el aislamiento y la observación de pacientes leves y moderados que requieren un mínimo de personal el último es la reutilización de instalaciones sanitarias existentes en desuso o residencias universitarias y villas olímpicas en Perú por ejemplo fue un éxito se utilizaron para la observación y el aislamiento de pacientes leves y moderados por su configuración de habitaciones individuales y dobles ya con baños independientes desventajas hay carencia de servicios de apoyo abastecimiento y procesamiento es necesario asegurar la disponibilidad de servicios básicos como el servicio de energía eléctrica o de conectividad al internet hoy internet es asimilable al agua pero en particular el servicio de agua creo que es uno del tema más importante que es el elemento fundamental para continuar a promover el lavado de las manos que fue el 50% del abatimiento de las cargas bactéricas durante la pandemia y hoy como hoy sigue siendo así todo lo anteriormente dicho en las varias sesiones tiene que ser considera tiene que considerar siempre el tema de la sostenibilidad ambiental la sostenibilidad económica la sostenibilidad social por lo cual la participación de los responsables de los políticos y de los decisores en este caso el tema de salud es fundamental muchas gracias muchas gracias Claudia muchas gracias a las tres es súper interesante cómo la adaptabilidad y la flexibilidad tienen que ser pilares de diseño para el futuro de la infraestructura se nos acabó el tiempo para hacer preguntas y respuestas pero si los colegas han estado respondiendo las preguntas en el chat y también en la publicación hay muchísima más información yo le pasaría a Ignacio brevemente Ignacio Astorga colega de la división de salud y coautor unas palabras de cierre adelante Ignacio muchas gracias a Virgen igualmente buenos días buenas tardes a todos los colegas lamentablemente las presentaciones han sido excelentes y yo creo que han abarcado una gran amplitud de todos los temas realizados creo que el primer elemento y que es importante tomar conciencia es que la pandemia significó un test de esfuerzo y que implicó un conjunto de respuestas muy relevante a nivel global de las cuales es necesario relevar cuáles son de estas acciones que se desempeñaron quienes se lo continuaron y un poco evitar un poco la amnesia pandémica ya de manera de decir no, eso fue una respuesta ad hoc en ese minuto y ahí quisiera relevar tres temas que se han mencionado uno es el funcionamiento en red claramente el diseño y funcionamiento de una red va a determinar cuál es el volumen de demanda que llega un hospital eso es bien relevante en especial tal como decía Ricardo así que los cuadros digamos menos complejos clínicamente o de manera complejidad son resueltos en la atención primaria el segundo es el tema de la telesalud la telesalud claramente con todo este trabajo que hicimos fue como tomar conciencia que se está convirtiendo en un nuevo canal de atención ya no es un no es un no es un juguete no es un tema marginal es central y va a afectar el dimensionamiento de los hospitales ya de la red de salud de atención primaria y así también lo que sería el diseño de los hospitales de manera que los espacios y finalmente lo que pudimos también confirmar es que el hospital desempeña funciones que nadie más ejecuta y es importante que se tengan los recursos necesarios y la flexibilidad por ejemplo todos los intentos de poder habilitar hospitales en recintos feriales fueron bien complejos y requerieron mucha inversión porque hay factores escasos y son esencialmente relacionados con el recurso humano así que el mensaje es cómo pensar en hospitales flexibles adaptables y en red así que muchas gracias por su atención y le paso la palabra a Virgen muchas gracias muchas gracias Ignacio muchas gracias a todos en nombre de la División de Salud de Protección Social y el Grupo de Infraestructura Social agradecer a los expositores a los colegas que han contribuido a todos los asistentes intentaremos responder las consultas vía chat esperemos que hayan encontrado útil la publicación la pueden descargar en el chat hay un link y también tenemos un QR así que muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde saludos gracias 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 Gracias.